Puedo decir que hay un interés por parte del Ejecutivo legítimo y del Legislativo para que esta reforma constitucional se logre y llegue al buen puerto. A quien le interesa, pues lo hace. En el tema de la universidad también hubo voces que había que buscar enviados para notificar y se logró hacer por parte de la Secretaría. ¿Pero el Ejecutivo nos ayudó con...? No, no nos ayudó. Hay interés, interés que salgamos y nos está apoyando, pero es parte de una responsabilidad solamente de... No, no lo sé. Se contrató una empresa, yo firmé como todavía presidente de la Junta los viáticos para contratar esta empresa, para notificar rápidamente a los ayuntamientos porque es un interés del Legislativo, un derecho que tenemos como agenda y prioridad de todos los grupos.